Muy bien, ayer dábamos cuenta de que hay denuncias precisamente del acarreo de gente, acarreo de personas precisamente. Bueno, pues si la ejecutiva de Unidad Demócrata, licenciada Katia Quiroga, precisamente, ha informado que ha recibido nuevas denuncias de acarreo de gente de Yapacaní. Aparentemente estarían trayendo gente de la zona del Chapar en camiones, como también estarían acarreando gente en Quirucilla. UD no confía en el Tribunal Supremo Electoral ni en el Cerecí. En el transcurso del día ha recibido denuncias de muchos municipios. Esto es lo que está sucediendo en el municipio de Yapacaní, que existe acarreo de gente que viene del Chapar en camiones y que quieren inscribir. Nosotros queremos que toda la población esté atenta. Esta denuncia la hacemos pública, la hemos hecho desde la semana anterior al Cerecí, que es el responsable del registro biométrico. Y hasta el momento no tenemos respuestas. Esperamos y exigimos respuestas del director del Cerecí a las denuncias que hemos hecho. Y no solo denuncias que ha hecho el movimiento demócrata social. También hemos recibido denuncias en el municipio de Quirucilla, que hacen las diferentes OTB. Porque donde los notarios no responden al movimiento, al socialismo, de forma arbitraria se los están cambiando.